Este miércoles Regresé Nujín Vine aquí por mi hijo Semal No te acerques a él Me di cuenta de mi error Nujín Regresé por mi hijo Olvídate de tu hijo No vas a volver a entrar por esa puerta Esposa joven a las 11.45 por Bolivisión Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT